Más información www.mesmerism.info ¿Hola? Mira, soy de la policía. Mi nombre es Paco. No, no me gusta ese nombre. Tú a partir de donde eres Luis. Me gusta Luis el nombre. ¿Qué cojones quieres? A ver... Nos han llamado de la refinería porque se ha producido un altercado. Se han escuchado gritos. ¿Me puedes decir qué pasa, por favor? Y no me traigas a la policía ni nadie porque mato a todo el mundo, ¿eh? Mira, ahí está. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vate toda la policía! ¡Que no se me van a ver que la marcha! Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasa aquí? ¡Por favor! Déjala salir. Déjala salir. Déjala salir. Déjala salir el tonto. Ya me ha dicho que se le cae del policía. ¡Por favor! Esto lo vamos a hacer en el país. ¡Aquí está la pechón! Vale. ¿Y qué pasa? ¿No hacéis caso o qué? ¡Por favor! 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 ¡Nos vemos mañana! ¡Canol! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡No son ondulaciones! ¡然os vemos!」 ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias! 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 Los Ángeles ¡Policía! ¡Déjenlo que tienen las manos! Bien, levanten las manos ¡Bien, deseos las vueltas! ¡Deseos las vueltas! Bien, mira los compañeros Y no bajen las manos Ponga esa de rodillas Las manos en la boca Juego, Juego, Juego